La sistemática victimización mediática revela que lo que realmente importa es la manipulación perfecta coordinación de otra esfera de otra escúpula sin culpo surpa la razón gran conmoción atracan otra bencinera una depravación violentan a la cajera de la cadena más grande de la que depende del vigilante hasta el presidente y quien define quien es el delincuente su excelencia ya se nos colmó la paciencia afírmate que a fin de mes haremos el robo de tu herencia la burguesía completa va la balanza prudente no es ser cobarde detente mira piensa indiferente al alarde de que la alarma se desarma solo haya la forma de hacerla sin venderla que lo que vale es la libertad roba sin mesura la usura viene desde arriba activa tu memoria roba roba sin mesura roba sin mesura robo lo prohibido la angustia lo delirio el cuerpo adolorido adentrado a lo establecido convicciones lo infligido vígido como el camino del delito invicto sigo el hilo delictivo fijo el objetivo decido y culmino libro sin cuidado vale adicto otro convicto en tu jaula de mala muerte mientras el delincuente del presidente más invierte más ganancia más decente no ve la gente no lo veo yo no lo ven los míos mienten me salvo en el super me paso en el metro no pago la micro no le tengo respeto en completo desacato al unizaje y botonazo voy por tu ferrán y tu casa tus zapatos roba sin mesura un placer este arrebato la usura viene desde arriba la justicia de trabajo sin levantar sospechas el barrio sale a recuperar cuando sale el supermercado con la mochila a cargar quieren ver tu mano atada siempre serán igual los vándalos ya tienen cara en su cara dice acá por eso acábalo sos puro mafioso gobernando en el palacio del gobierno estará cierto es delincuente estamos preparados pa acabar con el descaro se hicieron millonarios con los miedos de la gente repito por favor que mi rap es un delito me deleito yendo contra la corriente la ley del escrito el oro en las coronas del papa derrito un portonazo a loma pa que quede en goma lo maldito yo por acá no te la voy a comprar sudan que el rap ataca tu plan como lanza internacional no es el final es el comienzo la magia fa reprochar toda la mierda que ha sido la humanidad roba sin mesura la usura viene desde arriba activa tu memoria Probas y mesura Probas y mesura